Son imágenes de carreras ilegales en la localidad de Telde, Gran Canaria. La Guardia Civil y la Policía Local montaron una macrooperación para intervenir justo cuando se celebraba una de estas peligrosas competencias. Han detenido a 42 personas y se han requisado más de 40 vehículos. Los agentes intentaron antes evitar la celebración de las carreras, pero sin éxito. Se comprobó que no era efectivo, ya que se contaba con un sistema de alerta con el comitivo de avisar de cualquier presencia policial, retomando posteriormente estas peligrosas carreras cuando la fuerza abandonaba la zona. Por eso, los agentes siguieron durante tres meses de manera discreta y con drones a los promotores de esta actividad, para finalmente pillarlos con las manos en la masa. A la hora de competir, se retenía la circulación, colocándose en paralelo en plena autovía, esperando la señal de salida con tres toques de claxon. Sorteaban los carriles de forma aleatoria, originando un grave riesgo para la seguridad vial. Los imprudentes conductores llegaban a correr en la autopista del sur, la GC1, por la noche, generando situaciones de gran riesgo. Y además, con numeroso público que se situaba en los carriles de incorporación de la autopista, sin chaleco reflectante y hasta cruzaba en medio del tráfico para ver y grabar a los coches. Se intervinieron más de 40 vehículos y formalizaron más de medio centenar de denuncias administrativas, entre las que destacan conducir bajo la influencia de drogas y reformas en los vehículos. Además de autos, también se organizaban carreras de ciclomotores. Eran reformados para correr a gran velocidad y circulaban en ambos sentidos entre los demás vehículos, poniendo en riesgo con sus maniobras y adelantos. ¡Suscríbete al canal!